y la palabra y la tanda hágase para acá que no se ve no 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 la silla doña mecha hace un rato que no la veía hace un rato que no la veía hace un rato que no la veía ¿cómo están? no hay ningún beso para ninguno dar besos, se acaba el programa con tantos que ponen aquí ya en la mañana como eres más lloro no he venido más tachero porque eso estoy hasta aquí ¿de qué? esto estoy organizando los MTV Music Awards estoy organizando el Latin silencio que me interrumpa los Music Awards, los Latin el Day to Shine ¿cuándo es Day to Shine? 25 a 26 de octubre a comprar los tickets que hay que hacer a hacer una conferencia increíble que el otro se va para Nueva York a hacer Teatro Esquino ¿y va a estar en Day to Shine? ¿va a estar usted? claro si soy organizadora principal yo soy la luna pavote 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 no se vaya a caer un anillo y meter en la cara Me quiero sentado, me paro Cárate como quieras Te has operado los pechos y te vengo Pero este hombre va a seguir interrumpiendo ¿Será que lo pueden sacar de aquí? A mí me interesa usted que viene aquí a debatir Y pone en tela de juicio Los comentarios ¿Qué tela es esa? ¿Qué tela es esa, la de juicio? ¿Cómo es? Tela de juir ¡Ah! ¡Claro! Ya la conozco O te la aprieto Como la de jala ¡Avá! O la poncho ¡Ah, también! Oye, por cierto Voy con... ¿Cuál es el tip? ¡Estante! ¡Ríelex todos! Lo primero es Carta de amor Escriba una carta de amor Y la deja en un sitio inesperado Escríbanse en cartas de amor O en otras pequeñas Y dejen más en lugares inesperados Me gusta, lo he hecho con mi esposa Pero Mecho no tiene tiempo ni de escribir Ni de nada No quiere revivir la pasión Yo te debo una carta en un lugar privado Revisa tu bolsillo de tu saco No, de tu pantalón Claro Te debo una carta de amor ¿En serio? Esta mañana Te voy a salir de tu casa A ver, revisa No No, de verdad Lee la carta Querido ¿Qué dices? Le damos al talento ¿Qué dice? Querido amor Es real, ¿eh? Se te olvidó pagar la luz También nos van a cortar el agua El teléfono Y lo que es peor El cable Y todo por tu ineptitud inservible Ahí está Esto no es una carta de amor Eso no es carta de amor Mira, mira Esa es la reacción Mira, como Oscar de la olla A él Te pones tanga Claro Claro ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Así pum, pum, pum? Como lo hizo él Te pones tanga Inmediatamente Juga un Popsi-pansi ¡Eso! Bueno, él es igualito Y la tanga Y la tanga Hágase para acá Que no se vea Hágase para acá Ahí le va Ahí le va Y para concluir El mejor es Bailar Bailar ¿Pero me tocó a mi todo? ¿Qué? Porque te digo la gordo Mechiu, en un momento Le ha salido pelo aquí en la nariz Todo el mundo tiene pelos Todo el mundo tiene pelos en la nariz ¿Entonces? ¿Por qué con vos? Porque yo recibí un texto de tu mujer Directamente que decía Que el único que necesitaba Revivir la pasión En este cast Eras tú ¡Ah! ¡Qué tonto para las sillas! Para que no digas ¿Qué tonto para eso? ¡Qué tonto para eso! ¡Me tocó de 3'3 ¿Para qué? ¡Ah! ¡Tengo que bailar! ¡Baila! ¿Y con eso no me gusta la cauda? ¡Claro! Con una lambadita ¡Claro! ¡Ah! ¡Eso! ¡Agarrala! ¡No le sacan! ¡Venga! 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 ¡No le sacan! 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 ¡No me sacan! ¡No llama a Lurma! Esto le pasa por mi tatera. ¿Qué es lo peor de estar sentado mucho tiempo? ¿Qué es lo peor? ¿Qué se desactiva? ¿La musculatura del glúteo? ¿El glúteo se desactiva? ¡Ay, mucho tiempo sentado! ¡La musculatura del glúteo! ¡La musculatura del glúteo! Yo no he tenido esos pensamientos. Yo he pensado que estando sentado... Pensé que lo que más trabajaba era esto. Pero ya eso no es el glúteo. Y toda la parte posterior. Posterior, exactamente. Lo que es la escápula, los romboides, etc. ¿Los qué? Romboides. ¿Qué es eso? Hagamos una competencia de pushers ya que les gano a los dos. ¡Venga! Por favor. ¡Francisca! 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 ¡En 10 segundos! ¡En 10 segundos! ¡11! ¡11! ¡13! ¡14! ¡15! ¡18! ¡18! ¡18! ¡20! ¡20! ¡23! ¡24! ¡25! ¡26! ¡27! ¡28! Ya la van de verlos, me duele el romboide y el escapulario. ¿Qué dijo él? Todo lo de atrás. El romboide y el esculpoide. Oye, ¿cómo viste a Yomari? Oye, iba toda máquina. Yomari, pero me parece... ¿Estaba poniendo la rodilla o no? Sí, en lugar de estar... Bueno, mejor platicamos luego a Yomari. Te pregunto. De profesión. ¿Y qué tal te va con el chicle? El chicle se me pegó. El chicle se me pegó. El chicle se me pegó. ¿Saben cómo sacar un chicle pegado de la ropa? Eso sí es difícil. A ver. Hielo y hielo leche. Ese truco es bien sencillo porque solo necesitas dos hielitos. Ah, ese sí sirve. Uno por abajo y uno por encima. Y listo. Ese creo que sí sirve. Lo dejas unos segundos y el chicle sale fácilmente. O sea, hielo por abajo, hielo por arriba y ¡y eso! Le voy a preguntar a Jessy que si no se me siente, según la ciencia. ¿Sirve o no sirve? Sí sirve. ¿Qué lo ha dicho? Depende la tela. Que esto sí funciona. Depende la tela. Depende la tela. Jean. Depende la tela. Que se congela y se despega. No, sí, yo lo he probado. Sí, sí, te voy a decir. Déjame decirlo. Yo lo he probado incluso en el pelo. Eso te iba a decir. Cuando se pega un chicle en el pelo. Sí, sí sale el hielo. ¿Cómo se te pegó un chicle en el pelo con tus hijos? A mí me pasó. No a mí, pero ve. ¿Cómo se te pegó a tu chicle? Se lo pegó dormida y se quedó. Se le sale el chicle. ¡Oh, wow! ¡Mentira! Todo el mundo tiene un pasado. O sea, babeaste y toda la cosa. Al perro, si se le pega un chicle en el pelambre. En el pelaje, perdón. En el pelambre, en los pelambres. ¿Al perro? Al perro en los pelambres. O sea, ¿tu perro le das mascar chicle? ¿Dónde? Oscar y Holly aseguran ahora que su video vetado de las redes sociales era todo un plan para concientizar sobre la importancia de hacerse revisiones de próstata y mamografías. Y aprovecharon el impacto de su video para donar 50 mil dólares al White Memorial Hospital para pagar estos exámenes a los más necesitados. ¿Ustedes qué creen? Ahora dio un giro la historia, ¿no muchachos? ¿Sabes lo que está diciendo es que hicieron este video pensando en que después iban a hacer la donación? Ya lo único que le falta es que hubiesen salido en otro video diciendo ¡Ay, cayeron! Eso es papelazo.com Eso nadie se lo cree, por favor. Era mejor que se quedara así y dijera ¿Sabes qué? Por este video que subimos que no tenemos ningún problema con enseñarnos nosotros como vinimos al mundo vamos a donar 50 mil dólares. Eso es parte de lo nuevo de las celebridades y los artistas para poder limpiar su imagen de algo tan atroz. Sin embargo, porque él recibió muchas críticas Bueno, para muchos fue atroz. Lo que sí le quiere decir que a mí sí me gusta la parte de la donación. Si tú vas a hacer algo y tú lo vas a arreglar en mercadología o en publicidad pues mira, dale una donación a alguien que en realidad lo merece y esa parte sí me gustó. Pero usted no tiene coherencia porque él saca el primer video y después, de hecho, él hizo otro video donde dice ¿Por qué se molestan? No estamos haciéndole daño a nadie, queríamos bailar, llegamos a la casa después de... ¿Qué dijo? ¿En la piscina algo así, no? En todo caso, ahí hubiese sido el momento para decir miren, estábamos haciendo una campaña para esta concientización pero como dice Astrid, a esto se le llama un giro publicitario o tratar de hacer un control de todo el daño que pudo haber causado en la imagen de ellos que sienten el presión de las marcas o de proyectos que tenían que quizás empiezan a quitarle dinero a ellos y dicen, oigan, no, que podemos hacer para no perder patrocinio ¿Y tú piensas que con ese segundo video, si con el primer video no le cancelaron patrocinio con el segundo le cancelaron todo? Pero ¿sabes una cosa? Él hace el intento Quien necesita la mamografía gratis y los exámenes del cáncer de próstata están mega felices ¿Por qué? Porque el que no tenía para costearlo, ahora tiene para hacerlo ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, my God! Ella no es la mamografía Es que le va a coger el gusto a eso Justo antes de sus presentaciones, este fin de semana en el Kia Forum la banda MS recibió un reconocimiento por parte de la ciudad de Eaglewood por su aportación a la cultura a través de la música Bien agradecidos, bien orgullosos de poder recibirlo contentos y sobre todo, como se dice, comprometidos más comprometidos con hacer las cosas como seguimos haciendo y pues meterle más ganas a llevar contenido a la gente de caridad Y aunque han sido galardonados en cientos de ocasiones los chicos aún tienen sueños por cumplir ¿Por qué no soñar con una estrella en Hollywood, no? O sea, si algo nos ha enseñado la música es que da sorpresas hacemos cosas que nunca nos hayamos imaginado y pues seguimos trabajando día con día para recibir preseas como la que estamos recibiendo hoy Hoy está estrenando el César del boxeo ¿Qué es? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo se dio esta colaboración de la MS con Julio César Chávez? ¿Cómo se dio esa pregunta del millón? Yo creo que cada colaboración que se da con la banda se da de una manera tan especial y tan orgánica esta ocasión no fue la excepción nos llena de mucho orgullo eso te puedo decir porque definitivamente el mejor boxeador que tenemos en la historia de México ¿Sabes que van a ir a grabar un documental con Julio? ¿Van a estar en un restaurante? ¿Van a comer y todo el rollo? Yo en lo personal pues nada más en videos lo había visto a Julio ¿no? Cuando lo vi que estaba presente junto a él, así al ladito no le pude decir nada, pero como que mi pecho sentía una felicidad ¿La emoción? Sí, bien grande, bien grande De hecho esa misma tarde, tarde-noche nos llevó a su casa y nos dijo su esposa que Julio era medio especial que él se dormía como a las 7, 8 de la noche y ese día nos dieron las 11 de la noche ahí cantando con él, le cantamos un rato yo y mis compas de Omar y Johnny de los dos de la S fue mi compañero Walo también y estuvimos un muy buen rato ahí